¡Suscríbete! 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 El horizonte quiero tener buena písa mi cuerpo será camino me daré verde a los pinos y amarillo una cis cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo LA 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 Ahora vamos a invitar a Jorge Andrés Jorge Andrés Por ahí nos solicitaron que Que le invitáramos a cantar una pesita Vamos a ver con qué nos va a sorprender Este muchacho De la zona de los santos Sí Viene desde la zona de los santos Allá por donde Por donde la santa que tiene Los dedos más grandes Santa María Teodora Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video